Las grandes superficies venden un 5% más Ángel reivindica el éxito de la apertura en festivo al ser el segundo mejor día en facturación y haber consolidado 800 puestos de trabajo Valencia. Las grandes superficies de la comunidad crecieron un 5% en ventas y visitas durante la segunda semana de rebajas, en relación a la del arranque de los descuentos, según informó ayer Ángel, que representa a operadores como el Corte Inglés o Carrefour. Según su portavoz autonómico, Joaquín Cerveró, las rebajas están resultando satisfactorias y los artículos más demandados son los aparatos de climatización, moda, zapatos, complementos y los básicos para el equipamiento de las segundas viviendas, electrodomésticos, muebles, menaje y textiles. Además, mantiene que los datos de empleo de julio en el comercio, demuestran el éxito del modelo aperturista, en pleno periodo de libertad horaria desde el 17 de junio hasta el domingo posterior al día de Reyes, 13 de enero. Desde Ángel destacan que sólo los festivos en las grandes superficies permitieron consolidar 800 puestos de trabajo estables, más los creados en picos de actividad como rebajas o Navidad. En este periodo de rebajas, los festivos son el segundo día de la semana en volumen de ventas y estos establecimientos han contratado a unas mil personas, un 66% mujeres. Así, Cerveró apuesta por «seguir defendiendo el modelo de liberalización comercial», ya que los datos demuestran que ayuda a pequeños, medianos y grandes comercios. Y advierte de que, de lo contrario, pondremos en riesgo no sólo los 800 puestos directos, sino también los indirectos generados en sectores ligados a la evolución de las ventas del comercio minorista. En este sentido, indica que el crecimiento de los últimos años posibilitó que en el transporte el empleo haya crecido casi un 5,2%, en hostelería un 7,3% y en comercio al por mayor un 4,7%. 7% 2% 2%